¡Viva! ¡Bienvenido! ¡Excelencia! Yo me alegro de haber quedado lo más grande que un hombre puede darle a mi mujer. Más que la luz. Una historia de amor que recordarán si pasen mil años. ¿Después dicen que no fue así? ¿No? ¡Francamente, mi hijita! ¡No importa un bledo! ¡Francamente, mi hijita!